Interprete Elibet Díaz Gómez Elibet Díaz Gómez Representante de la Escuela Básica Bolivariana Carabobo Representante de la Escuela Básica Bolivariana Carabobo La canción a interpretar Buquer Un tema enédito, canción a interpretar Buquer La letra y la música le pertenecen a Elibet Díaz Gómez Y es el tiempo de Vals Adelante, Elibet Díaz Gómez Mujer emprendedura que vive con tus sueños de alcanzar la gloria, dicha y felicidad Ha llegado la uña, levanta tu autoestima, saca tu suerte inmensa que hay dentro de ti Ha llegado la uña, levanta tu autoestima, muestra tu inteligencia que Dios ha puesto en ti Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!